Problema y solución de cocina en 30 segundos. Vino el cliente y tiene una cocina así, muy grande, de esta forma. Y la idea que tenía era una isla en el medio y aquí zona de columnas con desayunador en el medio y escamoteables. Todo muy encajonado. ¿Pero qué propusimos? Aquí tenemos una zona mucho más abierta con columnas aquí, frigorífico, congelador, horno microondas y aquí una zona de baldas para tapar todo lo bajantes y demás. Y aquí almacenaje. Mucho más encimera, una isla mirando hacia un salón que está abierto y una mesa. Vamos a ver la infografía con Patrick. Aquí vemos toda la zona de cocina con palillería aquí, la zona de baldas, muy abierta y yo tengo muchas ganas de verlo en vivo.